Una de las características de tomar terapia y de vivir como de sacar tus demonios, te vuelve muy irónico con la vida. O sea, yo las personas son sarcásticas, son irónicas, a huevo les pasó algo terrible, por eso son así. Parte del volverte irónico es burlarte, llegar a burlarte tanto de tus problemas, que les das la vuelta. Es una salida poderosa. Tú dejas mucho ese ejercicio, bueno, sí mucho, pero a mí en algún momento me lo dejaste como, las situaciones a veces llevarlas tú al absurdo, o sea, escribir oraciones tal cual de algo que te esté jodiendo o te esté molestando o incomodando y llevarlo al absurdo. Sí, uno de los psicólogos más grandes de toda la historia, que se llamaba Gordon Olpour, decía cuando tú empiezas a reírte de tu problema psicológico, es porque te estás ya sanando. Como el paso número uno para mí, pues. O sea, la ironía llegó un poco, me acuerdo perfecto, fue como por ahí de los 28, 29, 30 años que la ironía se volvió mi escudo, y a la fecha. O sea, preferí volverme irónica, y me empezó a divertir. Así como con doctora Mariana, ¿sabes? Que dices, ah, le agarré cariñito, así. La verdad es que sí, mucho es la ironía, porque tiene que pasar por un proceso mental de inteligencia y para transformar, me ayudó mucho. Si a alguien le sirve, adelante.